La historia dentro del barrio social Está empezando hoy en el barrio de cada uno de ustedes Por lo menos que los venimos Para no tener sus vidios Más vengo a decirles En causa de la miedo Que me ha marcado el amor Estos dos han logrado recorrer nuestra república mexicana Convirtiéndose en las listas de talla internacional Adiós, gente ¡Suscríbete al canal! 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 a todo el mundo, venga, venga los bochitos de la noche un saludo a mi compa el morazio de su bandero a mi exordes a todos los guazones a todos los guazones a todos los guazones a todos los guazones dice así saludos los camisos la reta del agua tempe y la reta del chico y la reta del chico y el copano del cobra el sonido fanónico esta noche niños locotes la banda traviesa la gente de Juazos de la Bella para nuestro amigo Trinidad y su hermosísima Julia para los amigos Sergio y Jaime la familia Victoriano Castañeras a los Estados Unidos la mujer que me engañó 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 en la gama de la taquicama con los traviesos y traviesas un plato guerrero famoso chamaco en los locos un chatazo para su padrecito para que nos eche agua bendita eso mi narva aquí anda el diablo también son los sueños de la trece aire cobra con el famoso payaso Terry lucido 100% chilo 100% y el inglesito 26% y el inglesito canalito 26 y con procesador todo el barrio santa cruz de esa noche la gente de cahuatache acá en el chilotepec todos los traviesos organización de adictivos del sabor 60 universidad de escandia el impresionante la gente de gerardo cerebro chuki chumines la dieciséis en la vida la pata cahuatache messi arrapa miguel la gente de tecollo niños de la dieciséis una raza loca sonido del seminario rita muy fuerte pero muy fuerte madre niña michel el sacrucino de valle porque en la marea es una muerte oye michel como te amo la pata el roya con la voz de rilla con la voz de rilla toda la banda de santa cruz que no se arrodilla si no te esperan la veintiséis y ha visto aquí tira que listo lo quito vamos a pingüino mantener la dieciséis de santa con el mío de loco una vez más vamos a un diablo aterra cruzito pingüino angelito con el mío sí 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 En las calles hablamos de las caderas pintados, son los vecinos, cuando al mario bravo representamos, la 16 de Terry, el rubio, será Don Rubén. En las calles hablamos de las caderas pintados, son los vecinos, cuando al mario bravo representamos, son los vecinos, cuando al mario bravo representamos, son los vecinos, cuando al mario bravo representamos, son los vecinos, cuando al mario bravo representamos,